¡No! ¡No hay, no hay! ¡Canta y gollones! Muy buenos días a todos chicos desde la Ciudad de México estamos en la estación de bus del norte estamos buscando alguna de estas empresas de buses que nos arrimen hasta la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán ya que estábamos aquí no queríamos perder la oportunidad de visitarla vamos a ver cuándo estos buses nos lleva hasta ahí creo que son unos 30 minutos hasta las pirámides no están muy lejos hay ganas de visitar la zona arqueológica ahí vamos ahí vamos mira ahí pone este Teotihuacán esta podría ser exacto vamos a preguntarle bien 10 pesitas de Teotihuacán 208 pesos mexicanos y vuelta para ir a las pirámides perfecto son más o menos ¿qué sale en el de ahí detrás? sala 8 andén 6 ¿sala 8, perdón? sala 8 andén 6 ah, muy bien gracias muchas gracias este es mi vuelta y este es el de ida nos vamos bravo, bravo, bravo es súper fácil acceder por tu cuenta propia salen buses cada 15 minutos desde la estación del norte y en sólo 45 minutos están en las pirámides nos ha costado 208 pesos mexicanos que son unos 5 euros por persona ida y vuelta y algo que no sabíamos es que también está el pueblito de Teotihuacán yo pensé que solamente era la zona arqueológica y nada más y el pueblito se ve súper colorido y pintoresco a lo mejor después a la vuelta le hagamos una visita por acá está la entrada servicio de guía buenos días amigos buenos días hay muchas zonas arqueológicas muy importantes en México y las pirámides de Teotihuacán son una de ellas es que espectacular chicos la primera vez que visito pirámides ¿vos andas habías visitado ya alguna zona de estas? yo había visitado la zona de la costa el Chichen Itza ah ok sí pero solo la zona ahí más turística y todo eso y en comparación con esta ¿cómo ves? esta es impresionante además entras y nada más la ves se veía desde el autobús no sé si es posible subir arriba estaría buenísimo subir no es una pena he leído que se cerraron por la pandemia y que ya no se han vuelto a abrir porque quieren mantenerlas y que no se estropellen tanto aprovecharon la coyuntura para no visitarse hay gente me causa gracia porque hay gente haciendo sonidos de pájaros de águilas de jaguares de jaguares y te venden te venden el artefacto ese para que puedas hacer el sonido entonces se escucha en todo momento los sonidos de los jaguares y los pájaros ¿ves? el sonido del jaguar si te agarra desprevenido te asusta y ahora te mete el pájaro el águila ¿querés el sonido del pájaro y del jaguar andy? para empastar eso es para para es que si vas caminando desprevenido te asusta imagínate de noche caminando pero es para espantar a alguien que no me salía la palabra ¿eso es para espantar a los animales o para qué? para espantarte a ti hay tres pirámides está la del sol la de la luna y la de la serpiente emplumada ¿ah, ya te has acordado? opa, opa ¡epa! yo entré de cabeza a las pirámides un amigo el guar y la águila ¿qué tal señor? eso asusta si te agarra de noche caminando solo para espantar a los vecinos para espantar a los vecinos para los vecinos eso caminando por un callejón de noche te metes ese sonido sales corriendo no los ves pero para nada sonido de jaguar sonido de jaguar llevan algo bonito a mí gracias, gracias de momento no de momento no porque si ando tocando eso sale corriendo ella esta es la del sol muchachos impresionante es una gran pena que no se pueda subir estaría bueno hacer un trekking a la cima de la pirámide ahí por esas escaleras además dicen que las vistas desde arriba la panorámica desde arriba es impresionante que se ve muchísimo tenéis que bajar con cuerda acá yo tengo que bajar con cuidado no sé si con cuerda pero con cuidado seguro es que son muy verticales porque últimamente me voy tropezando con todo cuando los aztecas llegaron a México a principios del siglo XIV y se encontraron con esta ciudad la vieron inmensa enorme y consideraron que fue creada por seres divinos por eso estas pirámides se llaman Teotihuacán que significa el lugar donde fueron creados los dioses y tenemos a Andy también que es una diosa ahora es la diosa de las pirámides de Teotihuacán Andy ahora Teotihuacán ha encontrado su diosa rubia que destaco porque todos son morenos esta pirámide era el sol tengo entendido que es la tercer pirámide más alta del mundo mide 64 metros esta es la del sol en realidad son seis pirámides en una construidas una sobre la otra se nota bien las fases de cada pirámide y debajo de esta pirámide hay unas cuevas que en el antiguo México representaban a pasajes del inframundo mirá Andy tiene al depredador también acá chicos estamos transitando por la que era la vía principal de la ciudad de Teotihuacán tiene unos dos kilómetros y medio de longitud las señoras se protegen con los paraguas vea bastante el sol cuando hace calor también conecta con la pirámide de la luna que se ve en el fondo no, tenemos agua muchas gracias se llama calzada de los muertos porque se dice que era la ruta de los que estaban destinados a morir en las pirámides como la película de Apocalipto donde les cortaban la cabeza en la cima de la pirámide ¿la viste esa? no no la he visto eso es una alfombra ¿no? no es una alfombra eso es colchas para la cama ¿qué es una alfombra o colchas señor? sobre cama ok son muy lindas ¿eh? que precio tiene la rosa la rosa oh dios esta es preciosa grandísima esta es como para una para una tenés que hacer como que la agarras así baja un poquito la mano de arriba ahí manténla y ahora súbela otra abajo súbela súbela ahí perfecto ahí quedate ahí ahí ya está quedó 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 se oye como un pájaro se escucha el ruido de fondo es un efecto de sonido que hace como el eco el eco de un pájano el retumbar sí el retumbar y el sonido dale de vuelta dale de vuelta a ver bueno ya que me estoy reventando un poco las madres todas rojas ahí ande carguémonos de energía en las pirámides de Teotihuacán y seamos bendecidos por los dioses y que este viaje continúe sin que pasen sin que pasen las niñas se ríen ahí alcemos las manos energía de los dioses y del sol venimos a la pirámide de la luna ahí ahora sí estamos bendecidos por los dioses de las pirámides de Teotihuacán los dioses aztecas tú no necesitas para volver a Guajaca paleta de crema uno de los helados más ricos simples pero más ricos que he probado super buenos el mío es de pistache del tuyo de mango ¿era? mango muy riquísimo muy riquísimo van súper naturales sabe de absoluta fruta ¿conocer la canción apretadito o no? apretadito apretadito vamos a pedir indicación a este señor vamos a transitar una vez más por uno de los barrios que dice la gente que es picante yo no he visto nada raro aquí es la colonia de la Guerrero el tema es que aquí vamos a probar un bocadillo que para mí es una maravilla y es donde están las mejores quesadillas de Ciudad de México que son los machetes de la Guerrero me lleva hablando de los machetes de la Guerrero desde que despegó el avión en Madrid pues el acero es una idea ¿vale? estoy creo que casi casi tengo más emoción que él porque yo todos los días ¿y cuándo vamos? ¿y cuándo vamos? ¿y cuándo vamos? y por fin hoy tengo que hacer que Andy pruebe los machetes de la Guerrero lo más grande las mejores quesadillas ahí vamos colonia Guerrero chicos esta vez no voy a cometer el error de la última vez que fui a un lugar donde no había gente en este está full miren que locura chicos un espectáculo hay muchos hay muchos muchos esperando y gente también para los taxis también a comer hay que hacer cola el nombre el nombre no lo sé no sé cómo se llama después se los digo quesadillas gigantes lo complicado es elegir cuál eso es lo difícil vos una que tenga mucho queso ¿no? sí, sí, sí y yo queso con queso con más queso ¿cuál le recomiendas? ¿cuál le recomendarías a ella? es la primera vez que va a probarlo cucharón y le gusta mucho el queso también cucharón con queso puede ser ¿qué es el mismo la coche? la coche con ¿qué es? es el hongo y elote ah, vale hongo y elote ajá viene con espasante y cebolla ajá y el chicharrón es como así como ese rojo ¿no? es, es, es venga pues probamos el chicharrón con queso ajá vale nada y otro más claro que sí probamos otro otro que me puedas recomendar me voy a dejar llevar por tu recomendación ¿qué es eso? ¿el segundo ¿qué es eso? ¿el segundo panza? panza ¿y ese es qué? bistec bistec qué bueno panza, me se usa el de panza panza ¿panza? sí con queso también dos con queso ¿nombre? ¿gastón? gastón muchas gracias muchas gracias ahí ha tirado la masa recién fresca arriba de la plancha está tirando aceite hay varios de estos puestos en el barrio pero ellos son los primeros y son los más originales aquí están nuestras quesadillas chicos miren qué maravilla que es esto mejor pinta no pueden tener va a haber pelea acá para comer esto pero la vamos a compartir sí, sí, tengo tanta hambre esta es la de chicharrón creo que es chicharrón con queso por favor mirad el queso ese queso está increíble es el queso Oaxaca es riquísimo y esta es la de panza sí, sí, sí ¿podremos? yo puedo hombre, yo también yo no me voy a quedar atrás ya lo sabes y estas salsas la verde pica un poquito sí y esta roja un poquito menos pues vamos a la obra Andy ¿comentamos? las famosas quesadillas al fin ¡qué bueno! mira el queso mira vale vale, mordé está buenísimo el queso está increíble ¿lo querés? sí, un poquito sí a ver, pero un poquito vale, vale ahí está esto si viene en la Ciudad de México tienen que pasar por este barrio y probar estas quesadillas que están increíbles y no tengan miedo olvídense que es un barrio picante medioso porque nada que ver por lo menos no en esta zona de verdad es de las cosas más ricas que he probado están buenísimas están buenísimas pero ¡buah! nos hemos portado bien el de chillarrón es todo un éxito ahora el de panza a ella no le ha gustado tanto a mí no lo que pasa es que panza son los intestinos de la vaca es como es como el mondongo en Uruguay como el chinchulín no, no chinchulín ¿no? es son intestinos bueno, no me lo digas que me comí un chinchulín creo que me equivoqué un poquito pidiendo el de panza pero a mí me ha gustado pero el de chillarrón impresionante vean el éxito que tiene el localcito muy recomendable al fondo se ve la torre latinoamericana que es la zona cerca donde nos estamos alojando el zócalo así que este barrio no está muy lejos no han sido tan contundentes los pachetes ¿no? ¿no te parecieron muy... no, no entran bien la verdad no te dejan tan lleno como... como puede ser una paella no, no pero están muy ricos el mexicano es muy fanático del maíz come todo, todo, todo con maíz todo con maíz eso me pasa que hemos probado como varios platos y todos llevan la tortilla que digo parece como... o sea, tengo un mes me sale el mismo sabor al final porque es la tortilla recuerdo que que en Orizaba en la casa de Mónica hice un asado y el asado también lo acompañaban de tortilla me resultó súper curioso digo pero el asado no se come con tortillas nosotros los mexicanos sí comemos todo con tortilla es que ahora caigo en que a unos mexicanos les dice tortilla de patatas la típica española y se me quedaron mirando con una cara como diciendo ¿eso es tortilla? digo sí, eso es nuestra tortilla dije no, pero falta la tortilla digo que no que esto no lleva nada más y me miraba y me decía pues vale vamos a tomar algo aquí en esta cantina puede ser ahí en la terraza ahí en la parte de ahí es para tomar algo si bien ahí nos movemos para que tengamos un poco de vista show de mariachis en vivo esto es un lujo nos han invitado a la mesa los amigos nos han invitado a la Москвin gracias saludos 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 ¡Ven México! ¡Ven México! ¡Ven México! Sal en tu mano, ¿sí? ¿Vas a tomar en tu mano? ¿Vale? Cuando lo tomes de una sola, ¿lo tomas? Sal, limón, vas a agarrar aire, ¿lista? El niño, tu voz a la boca, no te lo ves a nadie, si el niño que la vida es verdad. ¡No! Ay, 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 no canta y no llores, porque cantándose a ver a tu hijo, el bolito, tu corazón de él. Por esa siempre va, y así llorando se acaba, por eso es que este mundo, la vida no va a rechar. ¡Apán! 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 ¡Su pérdida con su cura de la palabra! ¡Apán! ¡Apán! ¡Apán, pán! ¡Apán, pán! ¡Apán! Vamos a tomar como lo toman los mexicanos, a palo cejo. Salud, salud. Hemos hecho amigos de Tijuana, todos de Tijuana. Es muy bueno. Vamos por otro. Me hicieron llorar. ¡Vamos! 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 ¡Agua de la suerte! ¡Tú me viste! ¡Tú me viste! ¡Más no me pongas a gatas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se alegra que el rico lindo los corazones! ¡Ja, ja, ja! ¡Naja, ja, ja! La que clics de lógica La hija Cuando no serán oscuras Cuando era preciosa y orgullosa No permite nada que son tantos amantes Más que alguien ya vino y se fue Y se fue cuando ha pasado y ha visto por él ¡Bravo! La última vez ¡Besame tu amor! ¡Yo tengo miedo a perderte! ¡Perderte!